Aunque en principio las manifestaciones en las calles de San Isidro del General no estaban previstas para este miércoles, al final los representantes de diversos sindicatos sí marcharon. Salieron de Casa Ande, pasaron por la Interamericana, llegaron al centro, se manifestaron frente a la Municipalidad Generaleña y tomaron los puentes. Para este miércoles, al movimiento se unieron funcionarios del Poder Judicial, por lo que se atendieron solo situaciones importantes en los tribunales de Pérez Celedón. Hoy estamos el tercer día de esta huelga, la mayor parte o todos, hoy la concentración es grande a nivel nacional. Los que estamos aquí, que estamos apoyándonos, los que no pudimos trasladarnos a San José, estamos aquí reunidos, pero manteniendo firme esta lucha que tenemos por toda la clase obrera, por la clase trabajadora y por los más débiles más que nada, ¿verdad? Los de las personas de bajos recursos, aquí estamos diciendo a nuestro pueblo, que Costa Rica, que todos estamos unidos juntos en esta lucha. Es muy poca la gente que en realidad en estos momentos está trabajando del ICE, porque las instalaciones están cerradas, completamente cerradas. Entonces, yo no sé, no sé en qué se basa eso, de que el señor presidente pasa solo mintiéndole a la gente, mintiéndole al pueblo esta campaña de muchos millones que ha estado haciendo desde el viernes pasado, mintiéndole al pueblo de que la gente está trabajando, de que está trabajando normal, de que no hay ningún problema, y eso es totalmente falso, es mentira. Y decirle al señor presidente que no sea mentiroso, porque ha estado engañando a la gente, la sigue engañando y cree que ya nosotros, ya nosotros, ya es demasiado. Aquí, gracias a Dios, se nos suma el Poder Judicial y otros compañeros de otras instituciones públicas, la idea es seguir dando la lucha, ¿verdad?, contra el plan fiscal, regularmente todos unidos por un bien común, realmente es un pensar de todo el pueblo de Costa Rica, regularmente todos estamos trabajando por lo mismo en este momento. Los representantes de los diversos frentes fueron claros en por qué marcharon este miércoles. El apoyo que hizo pequeña la Casa Ande fue uno de los puntos principales para que salieran a las calles. Nosotros mismos ayer planificamos de esa manera, no salir a la calle hoy, porque pensamos que íbamos a ser cuatro gatos, como dijo la Presidencia de la República, pues resulta de que no somos cuatro gatos, usted puede verlo, ya no cabíamos ni en tres casas de Ande, entonces tuvimos que tomar las calles y eso nos alegra, nos siente, sentimos, perdón, una complacencia enorme porque todos los sectores, incluso aquellos que no se habían agremiado al movimiento, los tenemos hoy acá. Desde las siete de la mañana estamos en el área de salud de Pérez Celedón, hoy nos hicieron manifestarnos en la acera porque nos quitaron el campito que teníamos para poder hacer ahí la manifestación, pero junto con los compañeros de Acuaducto decidimos tomar las calles de Pérez Celedón y ir a unirnos con todos los que son la gente del ICE, la gente de la corte que hoy se ha unido también al movimiento. Sí, claro, aquí estamos apoyando desde Buena Mañana, todos en la parte operativa sacrificamos un poco, de todo un poco, verdad, lo que es el campo y unirnos aquí, o sea, apoyar a todo el pueblo, todas las instituciones para lograr el objetivo. Desde Pérez Celedón salió una decena de buses con representantes sindicales que apoyaron la gran marcha en San José. Para este jueves está previsto que el movimiento tenga presencia en las calles generaleñas, en especial la Interamericana Sur. ¡Gracias!